Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar, oigo sonar Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas Tocara un madrigal, un madrigal Tilín, tilín, tilín Oye que bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Tilín, tilín, tilín Campanas que dañen para mi tan dulce canción Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mi, solo para mi campanitas de cristal